Estamos aquí y nosotras dos hicimos esta pizza que tenemos que ponerle primero el jamón del principio hicimos la masa del otro tenemos que hacerle así porque así para que se esponje para cinco minutos y después la ponen aquí como horas ya cuando esté grande ya entonces ya la sacan y tienen que hacerle con algo con el rodillo con el rodillo y después tienen que hacerle con la salsa de jitomate de jitomate y después ponerle el jamón ya le estamos haciendo el queso también y va a quedar como bien sabrosa la hemos hecho pero con chile le tenemos que poner ahí el chile en una mitad porque a las niñas no les gusta el chile así tan picoso le ponemos este también todo lo que quieran que les guste piña así todo lo que quieran hacer de piña de todo lo que quieran de carne tienen que comprar carne y champiñones y la ponemos 20 minutos en el horno y después le sale una riquísima pizza y el último te la comes y dice yummy in my tummy y hoy yo estoy y hoy yo estoy